La beca de residencia familiar tiene como objetivo que alumnos del sector rural de Santo Domingo puedan ser ubicados en casa de alguna familia tutora y cuyas características sean bastante parecidas a la del hogar de origen mientras dura el periodo escolar. Incluye alimentación, alojamiento, afecto y cuidados propios de un ambiente familiar. Esteban y Verónica han sido beneficiados con este programa y cada día al término de su jornada escolar en la Escuela Rural de Bucalemito, van a la casa de su familia tutora que las recibe de lunes a viernes. El beneficio es que este hogar está bastante cerca de la escuela y ambos estudiantes son considerados integrantes más de la familia. La directora de Dideco, Fabiola Mecina, explica los objetivos de esta actividad y del programa residencial familiar de la Junaeva. Venimos a conocer una experiencia que tiene que ver con la residencia de sectores de difícil acceso de la comuna y este es uno de ellos que es el sector de Nicolau, el cual es uno de los sectores más alejados de la comuna de Santo Domingo. Y venimos a recorrer, digamos, el trayecto que hacen alumnos del Colegio Bucalemito, ya de primero y tercero básico y que su mamá tutora los tiene acogidos, digamos, en una casa cercana. El programa favorece en la actualidad a estudiantes de educación básica, media, científico, humanista o técnico o profesional de establecimientos municipales o particulares subvencionados que estén en condición de vulnerabilidad y que requieren trasladarse a otra localidad para continuar sus estudios al no tener la oferta educacional adecuada cerca de su domicilio. María Alicia Reyes es una de las familias tutoras y nos cuenta su experiencia en este ámbito. Uno los tiene que recibir como si fueran los propios hijos de uno, tiene que uno preocuparse de ellos, preocuparse de sus tareas, que tengan su ropa limpia, de bañarlo y de su comida. Bueno, a mí ha sido una experiencia bien bonita porque los niños, bueno, son bien tranquilos ellos y me preocupo bastante de ellos. Para ellos es como que tengan un mejor estudio y no sea tan difícil llegar al colegio porque si no asistirían, faltaría mucho a clase. ¿Cuáles son los procedimientos para postular a la beca? Fabiola Messina los explica. El programa contempla, digamos, un proceso de postulación y de renovación el cual comenzó el 21 de noviembre hasta el 14 de enero donde se invita a las familias a poder hacer su proceso de renovación a los alumnos que ya tienen esta beca y de postular a los alumnos que cumplen el perfil donde sectores alejados o sectores rurales de la comuna tengan que asistir a colegio en el sector urbano. El plazo para las postulaciones vencerá el 14 de enero del 2012 y uno de sus requisitos es tener residencia en la comuna de Santo Domingo.